Vamos Colombia Las mujeres dicen negro es mal color Monos rubios si les gustan Aunque tengan mal olor Ve y revolea, revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea Francisco el matemático Y revolea, revolea Mi vecina tiene el gallo pelado Ella se encuentra muy triste Ni una pluma le han dejado Ve y revolea, revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea Francisco el matemático Ay, revolea, revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea Francisco el matemático Pobre de mi vecina De noche no duermo Mi mujer tampoco Metiendo toda la noche En el horno los bizcochos Ve y revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea Francisco el matemático Ay, revolea, revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea Francisco el matemático No tengo dinero No sé ni leer La que sé que hace conmigo Me tiene que mantener Pero ve y revolea, revolea Revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea Francisco el matemático Ay, revolea, revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea Francisco el matemático Y me tiene que darme todo Bueno Una novia tengo bien adinerada A la calle no la saco porque está muy arrugada Ay, revolea, 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 tico Francisco el matemático Revolea, revolea, tico Francisco el matemático Ay, revolea, 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 tico Francisco el matemático Revolea, revolea, tico Francisco el matemático Revolea, revolea, tico Revolea, tico Revolea, revolea, tico Revolea, tico Revolea, tico Revolea, tico Revolea, tico Revolea, tico Revolea, tico, matemático Gracias por ver el video.